¡Suscríbete al canal! 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 En aquel tiempo, ¡Suscríbete al canal! 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 jesús este evangelio que nosotros acabamos de escuchar y que toda la iglesia católica toda la iglesia universal está proclamando en todos los rincones del mundo en los que la iglesia católica la iglesia universal está presente contiene podríamos decir la esencia fundamental de lo que significa ser cristianos las exigencias que se presentan en este evangelio son la vara con la cual nosotros podemos medirnos a nosotros mismos para poder identificar reconocer para poder confesar con humildad con sinceridad que también estamos nosotros llevando nuestra fe nuestro ser cristianos nuestro seguimiento de cristo porque lamentablemente tenemos en nuestras comunidades en nuestros pueblos en nuestras ciudades en la iglesia la presencia de muchos y muchas que se dicen católicos pero que en realidad no viven verdaderamente su fe muchos y muchas que se consideran cristianos pero que a la hora de revisar su vida en torno a estos criterios fundamentales que nos presenta el señor en el evangelio aparecen más como paganos que verdaderamente como hombres y mujeres que pertenecen al señor encontramos hombres y mujeres que dicen tener una fe en el corazón pero que a la hora de la verdad sus acciones su vida su comportamiento sus actitudes distan mucho de lo que un verdadero cristiano está llamado a hacer es muy fácil tener llegar a tener una forma de cristianismo que se basa solamente en un título en una en una idea en un nombre es muy fácil llegar a convertirnos simplemente en católicos de nombre es muy fácil llegar a caer en el error que ya el mismo jesús denunciaba cuando decía no todo el que me dice señor señor se salvará y cuando dice también porque me llaman señor si no hacen lo que yo les mando es muy fácil que en nuestra vida nosotros caigamos en actitudes tan hipócritas y tan alejadas de dios que nos lleven como a tener una conciencia más o menos adormecida cuando en realidad nosotros estamos tan necesitados de la misericordia de dios y estamos necesitados de una conversión es decir de un cambio no de acciones no de palabras no de obras sino un cambio de vida un cambio de corazón un cambio de persona como dice la sagrada escritura el ser en cristo criaturas nuevas no al estilo de los hermanos protestantes que dicen que una vez que conocen al señor cambian de una vez y para siempre porque eso es falso uno no se convierte de una vez para siempre la conversión la transformación de la persona en dios bajo la gracia del espíritu santo es un milagro un proceso una exigencia un sacrificio que ocurre cada día todos los días yo necesito convertirme de algo todos los días yo necesito batallar luchar espiritualmente contra malas actitudes en mi corazón contra malas conductas en mi comportamiento contra malas motivaciones en mi propia vida cada día yo tengo que estar revisando cómo están mis relaciones con los demás cómo está la forma en que yo trato a los otros cómo está la actitud con la que yo tomo en cuenta las necesidades las dificultades de los demás para asistirlos o si me estoy encerrando en mi propio yo en mi propio en mi propio egoísmo en mi propio orgullo jesús nos está dando una lista supremamente práctica pero así como es de práctica es también de difícil para que nosotros la cumplamos y solamente cuando nosotros podamos decir que cumplimos totalmente y a cabalidad estas condiciones estos requisitos estas exigencias de jesús es cuando vamos a poder decir de verdad que somos católicos que somos cristianos que somos creyentes que somos seguidores de jesús que somos en verdad hijos e hijas de dios porque actuamos según como dios quiere porque estamos cumpliendo su voluntad vamos a comenzar desde el versículo 27 donde dice jesús amen a sus enemigos el día en que tú y yo podamos decir en verdad que amamos a nuestros enemigos podremos decir en realidad que somos ya discípulos del señor porque ojo comienza el evangelio hoy diciendo que estas palabras las dirigió jesús a sus discípulos si tú y yo no hemos sido capaces todavía de amar a nuestros enemigos significa que todavía no somos plenamente que no somos todavía plenamente discípulos del señor hagan el bien a los que los aborrecen es decir a los que nos odian a los que nos maldicen a los que nos pide jesús que tenemos que bendecir y a los que nos difaman por los que dice jesús que tenemos que orar cuando tú y yo seamos capaces de cumplir todas estas órdenes que jesús nos da vamos de verdad a decir entonces que si somos discípulos del señor que hemos sido transformados por la palabra del señor y que somos hombres y mujeres nuevos nos dice jesús a continuación que cuando nos golpeen una mejilla no devolvemos el golpe sino que ponemos la otra mejilla que cuando nos quitan el manto no nos enojamos ni nos indignamos ni llamamos a la policía ni dejamos de hablarle a esta persona sino que le permitimos también que se lleve nuestra túnica que cuando alguien nos pida siempre esta persona se vaya con algo que cuando alguien nos toma algo que es de nosotros no se lo reclamemos es decir que estemos tan desarraigados de las cosas tan desapegados a las cosas a las cosas materiales que no nos cueste dejarlas en manos de nuestros hermanos y hermanas que lo necesitan o que lo reclaman y que ya no tienen la intención de regresarnos lo dice a continuación jesús que estamos obligados como sus discípulos si de verdad queremos ser en verdad eso discípulos de jesús a tratar a los demás como queremos que nos traten ellos a nosotros es decir no esperar a que los demás nos traten bien empezar nosotros por tratar bien a los demás no esperar que los que los otros tengan cierta consideración hacia nosotros tenerla nosotros en primer lugar tomar nosotros la iniciativa de hacerlo porque dice jesús no basta con amar solo a los que nos aman no basta con hacer el bien solo a los que ya nos hacen el bien a nosotros no basta con prestar solamente a aquellos de los que después podemos esperar un un pago porque también los pecadores aquellos que están lejos de dios aquellos que no tienen la intención de hacer la voluntad de dios lo hacen también de esa manera y no tendríamos nosotros entonces nada extraordinario si actuáramos como los paganos como los ateos como aquellos que no quieren saber nada de dios y dice jesús a continuación una vez más que tenemos que amar a nuestros enemigos por segunda ocasión repite jesús ese mandato de la misma forma que nos manda otra vez a hacer el bien y prestar a los demás sin esperar recompensa para que de esa manera la recompensa el pago lo que obtenemos nosotros como ganancia no sea aquí en la tierra sino que sea en el cielo porque nos lo de nuestro buen dios y habla entonces jesús de la misericordia y la misericordia es ese amor que nosotros no merecemos pero que dios que nos ama tanto al que no le importa que no merecemos su amor nos sigue brindando la misericordia es una forma más pura más plena más perfecta del amor porque muchas veces el amor cuando se brinda es porque la persona a la que amamos se merece ese amor que nosotros le tributamos por ejemplo los papás aman a sus hijos los hijos aman a sus papás entre esposos se aman entre hermanos nos amamos ese amor por más que es un amor tan hermoso y es un amor tan sublime no llega a ser tan puro tan perfecto como el amor de la misericordia porque es un amor que todavía es recíproco es decir es un amor que todavía lo damos y porque lo recibimos pero en el caso de la misericordia de la misericordia en primer lugar que dios nos tiene a nosotros es es una forma de amor que nosotros no merecemos es una forma de amor que nosotros no le devolvemos a dios como pago es una forma de amor que dios movido por su gran amor nos prodiga nos ofrece nos regala a nosotros constantemente por más que nosotros no lo merezcamos pues así mismo nos está jesús invitando a nosotros a amar a nuestros hermanos y hermanas y a ver si todos esos que se dicen ya salvados y que se dicen plenamente salvos salvos siempre salvos cumplen ya también ellos estas condiciones estos requisitos estas exigencias de jesús para sus discípulos seguramente no y por eso ellos como nosotros estamos necesitados todos los días del amor y de la misericordia de la de la gracia del espíritu santo para que podamos transformarnos verdaderamente y no sólo de palabra y no sólo porque nosotros lo digamos sino porque dios lo llegue a decir de nosotros por eso nuestra llamada es a no pensar a no considerar a no atender a no estar como pendientes de los pecados y de las faltas de los demás sino de los nuestros propios de nuestros pecados y de nuestras propias faltas es por eso que jesús nos llama a no juzgar para no ser juzgados a no condenar para no ser condenados y nos invita jesús a una de las cosas más difíciles que nosotros debemos hacer perdonar perdonar es la máxima expresión del amor solamente el que ama es capaz de perdonar y cuando nosotros en el corazón seguimos sintiendo rencores resentimientos corajes rabias hacia los demás cuando nosotros todavía no hemos sido capaces de superar cosas que los demás nos han hecho o cuando no nos hemos abierto a buscar el perdón de aquellos a los que hemos ofendido no podemos nosotros entonces decir que ya hemos llegado a cumplir plenamente la ley de dios la voluntad de dios el amor de dios porque sin el amor sin el perdón no hay verdadero amor no hay pleno amor por eso esta invitación de jesús a través de su palabra hoy es una invitación supremamente práctica que nos sirve a nosotros como criterio de vida para que evaluemos cómo cómo está nuestro seguimiento de cristo nuestra relación con dios cómo está nuestra fe cómo está nuestro ser discípulos cómo está nuestro ser cristianos cómo está nuestro ser católicos pidamos pidamosle al señor que nos conceda la gracia del espíritu santo para que en este tiempo de la cuaresma que ya se aproxima a través de el sacramento de la eucaristía a través del sacramento de la confesión a través de la santa palabra del señor a través de la oración de los actos de caridad y de los sacrificios que ofrecemos a dios por nuestros propios pecados tengamos la gracia de la plena reconciliación para que experimentando la misericordia de dios tengamos nosotros la capacidad de abrirnos con un corazón misericordioso a acoger a todos nuestros hermanos y hermanas no solamente a aquellos que nos aman a aquellos que nos hacen el bien a aquellos que nos van a devolver los favores sino incluso a nuestros enemigos amén te doy gracias señor por la grandeza del perdón te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a él y puedan experimentar por tu amor tu liberación como no perdonarte si a mí me han perdonado igual que tú también fallé pero mi dios todas mis faltas ha borrado igual que no abrazarte como a mí me abrazaron quiero que sientas libertad te doy mi paz esa que cristo ya me ha dado y sentirás el amor de jesús entrar a tu vida mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón será transformado porque al perdonar al perdonar también será perdonado también será perdonado tengo que confesarte lo que ahora estoy sintiendo todo el dolor que hubo en mi corazón todo el dolor ha ido desapareciendo ha ido desapareciendo ha ido desapareciendo verás la luz verás la luz de un nuevo día y sentirás y sentirás que el amor de jesús y sentirás entrar a tu vida mi corazón mi corazón mi corazón será transformado será transformado será transformado porque al perdonar al perdonarte también será perdonado el amor de jesús y sentirás y sentirás que el amor de jesús que el amor que el amor de jesús entra средo y sentirás y sentirás la luz el amor MUR Como habíamos dicho la semana pasada, en esta última catequesis queremos ya dar por terminado el tema de la Sagrada Escritura y nos hemos tomado el tiempo lentamente, sin acelerarnos, sin apresurarnos para ir reconociendo elementos de nuestra fe en torno a las Sagradas Escrituras que son muy importantes porque nuestra vida de fe se encuentra basada en su totalidad en las Sagradas Escrituras y porque la Santa Biblia como expresión de nuestra fe es una elaboración del Espíritu Santo en la Iglesia de Jesús, en la Iglesia Católica. Vamos ahorita entonces simplemente a comenzar esta última catequesis sobre las Sagradas Escrituras haciendo una síntesis en 12 puntos de todo lo que nosotros hemos expresado en el transcurso de estas ahora 10 catequesis acerca de la Santa Biblia para que tengamos nosotros entonces mucha claridad y para que no nos dejemos confundir por quienes vengan a predicarnos una verdad, un evangelio diferente del que por 2000 años se haya predicado en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Jesús. Y quiero sintetizar los elementos de estas catequesis acerca de la Palabra de Dios en 12 puntos porque como decimos, el número 12 tiene un valor muy especial dentro de la vida de fe. 12 son las tribus del antiguo pueblo de Israel, 12 son las bases, los fundamentos, las columnas del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia cuando Jesús llama justamente a 12 apóstoles y cuando San Pedro que es el primer papa, la cabeza, el pastor asignado por Jesús mismo sobre su iglesia una vez que ya Judas se ha ahorcado y ha fallado entonces de esta manera tan triste al Señor Jesús es por la iniciativa de Pedro que se completa nuevamente el número de los 12 al ser elegido San Matías. Vamos entonces a mirar, pasando también lógicamente por las Sagradas Escrituras en varios de estos puntos cuáles son las 12 ideas fundamentales en torno a las cuales nosotros hemos construido estas 10 catequesis en torno a las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la Biblia no apareció primero como enseñan falsamente muchos pastores protestantes. La Biblia tampoco cayó del cielo, ni fue escrita por Jesús, tampoco por don Jehová, como ellos llaman a Dios. Tampoco los apóstoles se dedicaron a escribir la Biblia porque Jesús no los mandó a escribir, los mandó fue a evangelizar, es decir, a predicar de forma oral el Evangelio de Dios, que no es un libro, sino Cristo mismo. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, nos enseña precisamente esta verdad. Y después y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. No es una orden de Jesús para sus apóstoles para que fueran a escribir ninguna Biblia, para que se fueran con Biblia bajo el brazo a enseñar lo que les diera la gana, no. A guardar, a enseñarle a la gente, a los discípulos, a los nuevos discípulos, perdón, a guardar, es decir, a cumplir y a conservar intacto, con fidelidad, todo lo que Jesús les había ya enseñado y mandado. Y de la misma forma, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 20, nos muestran tanto el mandato de Jesús, así también como la tarea evangelizadora de los apóstoles en cumplimiento de esa orden de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Ellos salieron a predicar por todas partes. No salieron a escribir, no salieron a fundar changarritos, a fundar iglesitas, a enseñar lo que les diera la gana. Salieron a proclamar la buena nueva, es decir, a Jesucristo. En segundo lugar, Jesús no quiso escribir nada, ni quiso tampoco mandar a sus apóstoles a que escribieran nada. Lo que Jesús hizo fue fundar su iglesia, una sola y única iglesia que es también santa, católica y apostólica, para que de esta forma su mensaje de salvación llegara a todos los hombres y mujeres de todos los lugares, tiempos y culturas. Tercer punto de esta síntesis. Fue únicamente a esta iglesia de Cristo a la que Jesús mismo prometió que nunca sería destruida porque las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mateo 16, 18 Fue también en esta iglesia, única iglesia de Jesús, en la que Él mismo afirmó que estaría todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 Fue a esta única iglesia a la que Jesús prometió el Espíritu Santo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos, no de Jehová, seréis mis testigos, testigos de Jesús, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8 Y después es Jesús mismo el que a esta única iglesia suya, a la única iglesia que Él fundó, le concedió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, como encontramos nosotros en Hechos 2, versículos del 1 al 11. Por eso los católicos somos los verdaderos cristianos porque permanecemos en la iglesia de Cristo que es su esposa y su cuerpo. No estamos en la iglesita de ningún otro pastor que fundó su propia iglesia. Estamos en la iglesia de Cristo y por eso somos cristianos, los verdaderos cristianos. Somos los verdaderos pentecostales porque fuimos los únicos que nacimos en Pentecostés. Somos los únicos testigos, no de ningún Jehová, sino de Cristo, como ya nos lo dijo Hechos capítulo 1, versículo 8. Somos los verdaderos evangélicos porque creemos todo cuanto los evangelios nos enseñan acerca de Jesús. Oigan, oígase bien, creemos todo cuanto los evangelios nos enseñan acerca de Jesús, no pedacitos del evangelio, no lo que entendemos o lo que queremos o lo que nos da la gana. No, todo, incluso la presencia de Jesús en su cuerpo y en su sangre, en el pan y vino que son consagrados en la Eucaristía. Somos los verdaderos hermanos y creyentes porque vivimos la fe como la familia de Dios. Y tenemos por tanto un Padre común, Dios nuestro Padre, y una Madre común, María Santísima. Los protestantes, en cambio, no tienen un Padre común porque no lo invocan como Padre, sino como Jehová, que ni siquiera existe. Y no tienen una Madre común porque la rechazaron y la odian. Por eso los hermanos protestantes no tienen Madre. Número 4. Contrario a lo que todas las sectas protestantes enseñan cuando dicen que todas ellas provienen de la Biblia porque la Biblia los mandó a predicar a ellos, la verdadera manera como se ha desarrollado el plan de Dios Padre a través de su Hijo es como sigue a continuación. Primero, Cristo. Después, la Iglesia. Después, la tradición. Y finalmente, la Biblia. Expliquémoslo así. El Hijo de Dios se encarnó de la Virgen María. Juan 1.14 Después, Él fundó su Iglesia sobre los apóstoles y de manera especial sobre Pedro, a quien eligió de entre los doce como piedra y pastor de su pueblo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Juan capítulo 20, versículos 15 al 17. A continuación, vino la predicación de los apóstoles siguiendo el mandato de Jesús, como ya lo leíamos ahorita en Mateo 28, del 19 al 20 y en Marcos 16, 15, lo cual conocemos como la tradición apostólica. Y de allí es de donde nació la Biblia, dentro de la Iglesia católica. Número 5. No todo lo que los cristianos creemos está en la Biblia, porque no todo se puso por escrito. Vamos a recordar una vez más con Juan capítulo 20, versículos 30 al 31 y con Juan 21, versículos del 24 al 25, esta verdad que está contenida en la misma Santa Biblia. No todo se puso por escrito. Juan 20, 30 al 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego Juan 21, versículos 24 al 25. Este, Juan, es el discípulo que da testimonio de esas cosas y que las ha escrito. Y nosotros, la comunidad cristiana, la Iglesia, sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Por tanto, la revelación de Dios no está totalmente contenida en la Biblia, sino en Cristo. En otras palabras, la plenitud de la revelación de Dios para los hombres no está en la Biblia, sino en Cristo, la palabra de Dios encarnada. Esta revelación de Dios nos ha sido dada a través de la tradición apostólica y de la Santa Biblia. Una vez más, la revelación de Dios nos ha sido dada no solo por la Santa Biblia, sino por la tradición apostólica primero y después por la Santa Biblia. Es un complemento de dos cosas, lo que conforma la revelación de Dios, la tradición apostólica y la Santa Biblia. La sola Escritura o sola Biblia, que es uno de los dogmas fundamentales de don Martín Lutero y de todos sus seguidores protestantes mentirosos que la enseñaron después, no está en la Biblia, ni es algo en lo que hayan creído alguna vez los cristianos de los 1500 años anteriores a Martín Lutero. Más aún, en los primeros tres siglos de la iglesia, es decir, en los primeros 382 años de la iglesia, los cristianos que vivían la fe como un solo pueblo de Dios, cristianos católicos, no tenían todavía definida una Biblia. Por tanto, la sola Escritura o la sola Biblia, o la sola Biblia, perdón, ni es bíblica, ni es tampoco histórica. Fue Martín Lutero, el primer protestante, el que se inventó esta mentira, este engaño, esta idea tan opuesta a la revelación de Dios y a su santa voluntad, en 1517, es decir, alrededor de 1200 años después de que se había escrito la Sagrada Escritura. 1517 años después de que los verdaderos cristianos, dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia de Jesús, creían no solamente en las Sagradas Escrituras, sino también en la tradición apostólica. Hay pasajes que nosotros podemos tomar para reconocer en las Sagradas Escrituras, que junto con las Sagradas Escrituras, la tradición de los apóstoles, es decir, la predicación de los apóstoles, constituye también una fuente de la revelación de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Ustedes lo van a leer todo en casa, por favor. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo nada más voy a leerles para efectos de esta reflexión acerca de la tradición, el versículo 3. Ya ustedes, por favor, van en casa a leer todo este pasaje del 1 al 8 para que encuentren el contexto. Versículo 3 dice, Porque yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. San Pablo está hablando de la tradere, es decir, de la tradición, de la transmisión de la fe a través de la predicación oral. Y el mismo Pablo, en el versículo 8 de este capítulo 15, está diciéndoles a los Corintios que el evangelio que él les predicó, ellos lo han recibido y han permanecido fieles a él y, por lo tanto, están en camino de salvación. Pablo les transmitió el evangelio, no con un libro, no con la Biblia, predicando. Eso se llama tradición y viene del latín tradere, que significa transmitir. De la misma forma, San Pablo, escribiéndole después a los tesalonicenses, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice así. Así puedes, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, ojo a esto, de viva voz o por carta. Ahí San Pablo está mostrando las dos fuentes de la revelación, la fuente oral en la tradición apostólica y la fuente escrita en las sagradas escrituras. De la misma forma, escribe San Pablo, una vez más, a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 9. Todo cuanto habéis aprendido y recibido, y ojo a esto, y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Está diciéndonos aquí San Pablo que no basta lo que está escrito, como ya nos lo refería también San Juan en su evangelio, en el capítulo 20 y en el capítulo 21. Y cuando le escribe a su discípulo Timoteo, su segunda carta, dice San Pablo también en el capítulo 2, versículos del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído, no cuanto has leído, ¿eh? Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros. Es decir, lo que ya San Pablo recibió una vez, y que le comunicó él a Timoteo, lo encarga ahorita de que a través de la transmisión oral, de la enseñanza oral, lo comunique él a testigos fieles, que sean capaces, a su vez, de instruir a otros, de seguir transmitiendo de generación en generación la tradición. Es que los hermanos protestantes, que siempre sacan todo de contexto, y que siempre leen nada más pedacitos que les conviene de las Sagradas Escrituras, toman el pasaje de Marcos, capítulo 7, versículo 9, en el que Jesús está criticando algunas tradiciones humanas, tradiciones de hombres, de los fariseos, como una prohibición, o un castigo, o como un rechazo de Jesús a la tradición de los apóstoles. Entonces, este pasaje lo toman todos los pastorcitos mentirosos, y los fundadores de sus propios changarros, como el rechazo que Jesús está haciéndole a toda la tradición apostólica. Pero si ustedes miran el discurso de Jesús en ese pasaje de Marcos, capítulo 7, van a encontrar que lo que Jesús está rechazando son las tradiciones de los fariseos, tradiciones en torno a la purificación externa de vasos sagrados, y de sus propias manos a la hora de comer, así también como tradiciones relacionadas con el diezmo que se pagaba en la iglesia, a través del cual tenían ya los seguidores de los fariseos la excusa para no atender las necesidades de sus papás, que en el cuarto mandamiento de la ley de Dios se nos obliga a atender a nuestros papás y a nuestras mamás, a honrar a padre y madre, y es un mandamiento de Dios. Y para poder zafarse de esa responsabilidad, de ese compromiso, los fariseos decían que era más importante lo que se pagaba en la iglesia como diezmo, para que así entonces sus seguidores, y ellos mismos como fariseos, no tuvieran que cumplir ese mandamiento de la ley de Dios. Y es en contra de esa tradición, frente a la cual Jesús está rechazando, a través de ese pasaje de Marcos, capítulo 7, versículo 9, esa tradición y ese conjunto de tradiciones de los fariseos, muy parecidas entre otras cosas a la de los protestantes, porque para ellos todavía hay cosas que son puras e impuras, hay unos que no comen cerdo porque dicen que es un animal impuro, ¿a qué se parece más esa tradición a la de los católicos o a la de los protestantes? A la de los protestantes, ¿cierto? Y de igual manera con los diezmos, los pastorcitos que precisamente montan sus changarros es porque se quieren enriquecer a costa de los diezmos, no van a decirle a sus seguidores que es más importante velar por las necesidades de sus papás que pagar el diezmo en la iglesia, de lo contrario se arruinan, se van a la quiebra, les toca trabajar a estos sinvergüenzas, y por eso es que más bien confunden con pasajes como estos, a esos pobres seguidores ignorantes, muchos de ellos que fueron antes católicos, pero como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, son anticristos, nunca fueron de verdad de los nuestros. Vamos ahorita entonces con el número 6 de esta síntesis que estamos desarrollando. El Espíritu Santo es el creador espiritual de la Biblia y eligió al Papa Católico San Damaso I para crearla, para hacer la Biblia. En el año 382, habían cientos de cartas, libros y escritos, como lo decíamos la semana pasada, y el Papa, con ayuda de santos tan importantes como Damaso, perdón, como Jerónimo y como Agustín de Hipona, todos ellos católicos, eligió el Antiguo Testamento del Canon de Alejandría, que contenía 46 libros, y que hacían parte entonces de la Biblia hebrea, o de la Biblia judía, y reconoció que esos libros eran inspirados por el Espíritu Santo y los incluyó en nuestra Biblia cristiana católica, haciendo con ello la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Y escogió, en medio de todos estos libros que existían, cartas y escritos, 27 a los que reconoció como inspirados por el Espíritu Santo, y con ellos formó el Nuevo Testamento. Y con esos 73 libros, no 66, sino 73, es con los que nació la Biblia cristiana católica, en el año 382, en la Iglesia Católica, hecha por la Iglesia Católica. Número 7. Los cientos de otros documentos que el Papa no eligió, no son palabra de Dios, porque eso lo decretó el Papa. ¿Cómo lo hizo el Papa? ¿Cómo decretó el Papa esa verdad? A través de la infalibilidad apostólica, que Pedro había recibido de Cristo, y que a su vez se siguió brindando a los sucesores legítimos de San Pedro. Número 8. La Biblia la hizo entonces la Iglesia Católica, en el año 382, en el Sínodo de Roma, bajo la autoridad del Papa Católico, San Damaso I, como decíamos. Santos católicos, tan importantes como San Jerónimo, y San Agustín de Hipona, trabajaron arduamente, con el Papa, San Damaso, y los demás obispos, reunidos en este Sínodo, inspirados además por el Espíritu Santo, para definir cuáles libros eran palabra de Dios, y cuáles no. Y podríamos preguntarnos, y tenemos además que preguntarnos, ¿con qué autoridad? San Damaso I, San Jerónimo, San Agustín de Hipona, y todos aquellos otros obispos, que estaban presentes en el concilio, o en el Sínodo Romano, hicieron esta selección. Vamos a ver con qué autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos, y les habló así, me ha sido dado todo poder, en el cielo, y en la tierra. Ese poder de Jesús, que es Dios todopoderoso, porque recibió todo el poder, es el poder que Él después, transmite a la iglesia, para que con ese poder, o autoridad, escoja la iglesia, en medio de toda esa cantidad de libros, que existían, los que de verdad, eran inspirados por el Espíritu Santo, y rechazara, a los que no. Juan 20, versículos 20, perdón, Juan capítulo 20, versículos 21 al 22. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia, cuando estaba trabajando, en ese sínodo romano, en el año 382, no lo estaba haciendo sola, estaba haciéndolo, con el Espíritu Santo, porque Jesús, se los había, soplado, se los había concedido, a los apóstoles. Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves, del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Es muy chistoso siempre que uno escucha, a cualquier pastor mentiroso por ahí, diciendo que cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré la iglesia. Primero, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, señaló a Pedro. Pero eso es cuando dijo la otra parte, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Jesús le señaló a sí mismo. Qué mentira tan grande. Primero, eso no está en la Biblia, y segundo, el versículo que sigue a continuación, descarta por completo, que eso haya sido así. Porque después Jesús, sigue hablando con Pedro, y es a Pedro el que le dice, a ti te daré las llaves, del reino de los cielos. Jesús no dice, a mí me daré las llaves, del reino de los cielos. No, es a Pedro, no digas mentiras pastorcito. Y luego a Pedro le dice también, lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. No dice Jesús, lo que yo ate en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que yo desate en la tierra, quedará desatado en los cielos. Qué pastores tan mentirosos. Pues es que están inspirados, por el padre de toda mentira, Juan 8, 44. Por eso son así de mentirosos. Por eso no se dejen ustedes confundir, no se dejen enredar. Juan 21, versículos 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, me amas más que estos, le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Y luego vuelve a hacer lo mismo, mandando a Pedro, a que apaciente a las ovejas de Jesús. No apacienta las ovejas, del pastorcito tal, ni del superapóstol tal, ni del evangelista tal, ni del falso profeta tal. No, solamente las ovejas de Pedro, solamente las ovejas de Cristo, perdón, que son las ovejas que Pedro va a tener bajo su cuidado. Los demás mandarán sobre sus ovejas y las tirarán por los acantilados y por los despeñaderos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Finalmente, Lucas capítulo 22, versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Yo he rogado por ti, no dice he rogado por ustedes, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Con qué autoridad entonces San Damaso I definió que esos 73 libros de las Sagradas Escrituras eran palabra de Dios? Con el poder de la infalibilidad apostólica que Pedro recibió, con el poder, con la autoridad, con la infalibilidad con la que ejerce esa misión de ser pastor, de ser cabeza, de ser base de la iglesia de Jesús. Ha sido más claro. Número 9, fue la iglesia católica la que con la autoridad del Señor Jesús, como ya vimos, que sigue presente en ella todos los días hasta el fin del mundo, definió que 73 libros, seleccionados de entre muchísimos otros escritos que existían en esa época acerca de Jesús, eran palabra de Dios porque habían sido inspirados por el Espíritu Santo. A esta colección de 73 libros, ojo, 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, la iglesia le dio el nombre de Santa Biblia y desde el año 382 es y ha sido y será la única y verdadera Biblia cristiana que existe. Las demás son sólo Biblias protestantes, versiones recortadas, manipuladas, engañadas de la Santa Biblia cristiana católica original que aparecieron muchos años después en medio de los grupos que no son en verdad ni cristianos sino todo lo contrario, son anticristianos y anticristos. Lean allá primera de Juan capítulo 2 versículos del 18 al 19 para que vean que no es Padre Julián el que lo está diciendo ni la iglesia católica sino la palabra de Dios y por tanto Dios mismo y está en las Biblias de los protestantes eso si no lo pudieron quitar porque no porque no fue con la autoridad humana sino con la misma autoridad divina que Jesús le había concedido a Pedro y a sus sucesores dentro de su iglesia dentro de la iglesia de Jesús es que todo el mundo creyó que la Biblia era palabra de Dios incluso 12 siglos después hasta los protestantes lo creyeron y afirman que la Biblia es infalible es decir que no contiene errores pero lo que no quieren aceptar estos protestantes mañosos es que la Biblia es infalible porque fue gracias a la infalibilidad que Jesús concedió a Pedro y a sus sucesores que la Santa Biblia fue definida como palabra de Dios sin errores ni fallas número 10 la Biblia la hizo la iglesia católica no la hizo ninguna otra secta que se llaman a sí mismas iglesias cristianas o la iglesia de Jesús fue la iglesia católica la que hizo la Biblia ¿por qué? porque esa es la iglesia que Jesús fundó la Biblia como hemos dicho y la historia son testigos fundamentales de esta verdad la iglesia católica la hizo Cristo la fundó Cristo la estableció Cristo y fue la iglesia católica entonces la que en el año 382 hizo la Biblia es en el año 382 cuando la única iglesia cristiana que existía y que existe hasta este tiempo que es la iglesia católica hizo la Biblia duélale al que le duela número 11 sólo la iglesia católica puede interpretar fielmente la revelación de Dios Martín Lutero que no quería ya depender de la autoridad del Papa estableció entonces para su iglesita para su changarro que cada uno inspirado por el Espíritu Santo podía interpretar las Sagradas Escrituras y con esto Martín Lutero rechazó la autoridad del Papa pero se puso él en lugar del Papa él mismo tomó entonces la el derecho la atribución la autoridad que no le habían concedido de interpretar las Sagradas Escrituras y por eso después de él su seguidor Calvino se apartó de su changarrito y fundó su propia iglesia calvinista y después Swinglow hizo lo mismo y más adelante en la historia John Smith Russell todos estos protestantes fundadores de iglesias montaron su propio changarro solo número 11 solo la iglesia ah perdón en esa estábamos no en que la iglesia católica es la que puede fielmente interpretar la revelación de Dios ¿por qué? porque nos dice la Biblia y eso es algo que a los protestantes no les gusta leer que la única columna y fundamento de la verdad es la iglesia la iglesia católica no la iglesia del pastorcito este mentiroso la iglesia católica es columna y fundamento de Cristo que es la verdad primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15 y finalmente número 12 en la Biblia hay 7 cartas escritas por los apóstoles Pedro Juan Santiago y Judas y como son cartas tienen a quien van dirigidas están dirigidas a la iglesia católica porque hasta en las hasta en las Biblias protestantes se conocen estas cartas como cartas católicas y por esto sabemos que los apóstoles al escribir estas cartas ya eran católicos no eran protestantes eran católicos y escribían cartas católicas pobrecitos los protestantes ¿no? ¿cómo están engañados estos pobres hombres y mujeres de Dios? todas estas 12 ideas constituyen entonces la base fundamental de nuestra de nuestra fe en torno a las sagradas escrituras que no son sagradas escrituras que no son un producto de ningún pastor protestante ni de ninguna iglesia protestante sino que son elaboración del Espíritu Santo y de la iglesia de Jesús que es esposa de Cristo y que es el cuerpo de Cristo de tal manera hermanos y hermanas que con estas ideas queda ya claro a quien nosotros creemos creemos a la iglesia que es escogida por Dios creemos a la iglesia que es fundada por Cristo creemos a la iglesia que tiene la gracia del Espíritu Santo para hacer la Biblia para definirla como palabra de Dios para enseñar una sola fe para transmitir con fidelidad la revelación de Dios por dos mil años que tiene todos los medios de salvación para que los hombres y mujeres de todos los lugares y culturas y tiempos podamos reconocer en la iglesia de Jesús la presencia de Cristo no se puede aceptar el nuevo testamento y rechazar el antiguo no se puede aceptar la biblia y rechazar la iglesia que hizo la biblia la misma biblia que definió la iglesia y que tenía 73 libros es la misma biblia que por 1200 años ha sido reconocida como palabra de Dios el mismo Espíritu Santo que inspiró la iglesia para que reconociera 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados por el Espíritu Santo fue la misma la misma iglesia que bajo la misma acción del Espíritu Santo reconoció 46 libros no 39 como inspirados en el Antiguo Testamento que sea la palabra de Dios entonces la que nos siga guiando hacia la verdad plena no la verdad a medias que nos transmiten desde grupos que no son la iglesia de Jesús y que sea esa misma palabra de Dios contenida en las sagradas escrituras y en la tradición apostólica la que nos lleve a dejarnos transformar por la palabra de Dios que es vida y salvación para todos nosotros que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre feliz semana la diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe hasta pronto y que Dios los bendiga y que Dios y que Dios le bendiga Gracias.